¡Hola! Y espero que todas se encuentren súper muy bien el día de hoy y ya estamos en octubre, el mes rosa, el mes contra la lucha del cáncer de mamá. Como es de costumbre, en octubre siempre tengo estos videos o maquillajes, rosas o el tag Pretty in Pink, donde les muestro todas mis cosas rosas o mis cosas rosas favoritas y se me preguntaron si lo voy a hacer este año y si lo voy a hacer, más adelante voy a subir el video. Y tengo una tía que en este momento está pasando por esto y de verdad que es una situación muy triste y dura, difícil, pero gracias a Dios ella es muy fuerte, entonces eso es algo bueno, no hay que dejarse caer por nada. Y chicas de verdad háganse autochequeo o cada vez que puedan ir al médico, si sienten algo lo más mínimo que sea o ven algo raro, nada más ir al doctor. Entonces el video del día de hoy es este tutorial de este maquillaje que es súper fácil. En los tutoriales pasados me concentré en los ojos rosas, pero en esta ocasión quiero hacer los labios rosas. Con este maquillaje consigo muchos complimentos, como que ¡ay! estás muy bonita maquillada o qué lindo tu maquillaje y ya van a ver que no es nada. Creo que es los labios que llama la atención o el labial es muy bonito. Ya no me extiendo más y las dejo con este tutorial. Ver, ya me apliqué la base, correcciones, el polvo y dice que arreglé mis cejas o las pinté. Ahora voy a seguir con este delineador de Revlon. Me gusta que en la otra punta tenga esta esponjita y de verdad que ayuda muchísimo a difuminar y todo. Es como ya tienes aquí dos en uno el pincel y el delineador. Y simplemente comienzo a delinear, pero solo en la esquina no voy a hacer todo el ojo, difumino el delineador. Y ahora voy a seguir con esta del duo de Maybelline. Lo voy a aplicar en el párpado inferior, solo un poquito. Y así también un poquito, solo como para que se vea que hay algo. Y ahora paso a la máscara. Y esta es la máscara que voy a usar. Photo Ready 3D Volume. De verdad me gusta mucho. Y para mi día a día me gusta dejarlo ya así sin pestañas postizas, pero en esta ocasión voy a usar unas pequeñas pestañas postizas solamente como en la esquina. Y el rubor que voy a usar es este de aquí. Es de MAC. Se llama Dolly Mix. Y me gusta mucho. Es muy muy fuerte. Entonces por eso trato de aplicar solo un poquito. Y solamente en las mejillas. Pero es un color muy lindo. Pasamos al labial estrella, lo más importante de este maquillaje. Y este es el labial Rose Lost de Jordana. De verdad que me encanta. En este momento es mi labial favorito. Me gusta, me gusta mucho, dura mucho y simplemente me gusta este labial. Entonces lo voy a comenzar a aplicar en los labios. En este momento es mi look favorito. Lo estoy usando casi todos los días. Y no sé, nada más me encanta el labial. Creo que es el labial que resalta y lo que hace todo el espectáculo. También les voy a dejar abajo en la cajita de información el link a mi canal, a mi segundo canal que es TV Cassandra. Que ya voy a regresar con los vlogs porque muchas chicas, muchas de ustedes me han pedido como ya, ¿qué pasa con los vlogs? ¿Por qué no hacen más vlogs? Pero a veces siento que es como aburrido o no hago nada interesante para grabar. Y por eso he dejado los vlogs a un lado porque es de la casa, al salón, del salón a la casa o a veces a Starbucks y de regreso a la casa y ya. Pero voy a retomar los vlogs. Voy a tratar de hacer algo interesante para ustedes. Ah, y también voy a viajar ya el 22 de octubre. Estoy muy emocionada, pero en mi canal, en mi segundo canal, en el vlog les voy a contar. Entonces sí, también voy a tener vlogs del viaje. Muchas gracias a todas ustedes por ver este video. No olviden suscribirse, pasar a mis redes sociales, Facebook y Twitter o Twitter que es PienciasAPX105. Instagram que es Cassandra Suárez. Entonces nos vemos en el próximo video. Bye.